¡Súper Mario Galaxy 2! Si no me equivoco, cada mundo tiene su voz O su jefe Así que vamos a intentar pelear contra todos Plaga de picudos En la pradera de Yoshi ¿Vamos? ¡Wow! ¡Son demasiados! A ver Supongo que tenemos que liberar a Yoshi nuevamente Ahí llega Mario A la velocidad Del sonido ¡Ah! Rayo, no le puedo pegar a estos ¡No te vayas por allá Mario! Ahí está Yoshi Ahí hay un laguito ¡Lol! Me puedo comer su nubecita Ya ¡Ay no! Yoshi, vuelve ¡Ay! Y esto lo puedo lanzar Si me acuerdo de eso ¡Ay! ¡Maldito! Toma A ver No tenemos nada Digamos por acá interesante Ahí tenemos la estrella Ahí tenemos una vida ¿Esto no lo puedo pisar? No, no puedo pisarlos No te vayas a morir Este quiero pisarlo Para que me dé una moneda Ahí estamos Voy a tomar esas monedas Para curarme Lo bueno es que Yoshi Puede caminar rápido En el barro Acá hay un bonus Que no lo voy a tomar Ya, voy a ir hacia acá ¿A este qué? Vuelve a aparecer Una y otra vez Vamos Perfecto Abrimos Y vamos a avanzar Por acá De nuevo Siempre explota ese volcán No sé por qué Pa, pa, pa Me encanta la canción De este juego A ver Supongo que tenemos que atenerle No te malgabieses Perfecto Gracias ¡Lol! Este fue directo a la muerte Vámonos Voy a tomar este Para ver a dónde llegamos Bueno, llegamos como a una fase bonus ¿Verdad? Está muy extraño este mundo Supongo que tenemos que jugar con las lunas Si hay una vida Uy, casi no llegó Perfecto Tenemos más energía No, ¿dónde voy? Llegamos directos Y salimos de acá Alto lagazo Ya Ya A ver esto Quiero lanzarlo lejos A ver Ahí Llegamos hacia atrás Toma la vida Acá lo mismo Pero manténlo No tengo como con tiempo Rayo, rayo, rayo Necesito esto Perfecto 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 Vámonos Y llegamos acá Uh, se está nublando acá Subamos Pero sube, Yoshi Pero ¿por qué no sube? Ahí subió Boss Esa, ese Es de un jefe Oh ¿Qué te pasó? La Kitu Está muy Gordiflón Ray, la Kitu Wow ¿Lo puedo tomar en el aire? No, creo que no Debo tirárselo Oh Rayos No lo voy a tirar nunca, ¿sí? A ver Voy a esperar Ahí Rayos Desaparecen Quizás debería esperar un poco Y guardar Para atacar más rápido Cuidado Uy Uy Casi Tranquilo, tranquilo, tranquilo Sin enojarse No lo puedo tomar en el aire Ah, no alcanzo a tomar otro Me encanta que la nube se ponga triste Cuando lo golpean Tranquilo Está muy molesto Ay, no No, se rie como loco No le pego No Yoshi Tengo que esperar que caiga en el suelo Ahí le pegué Perfecto No Y desapareció nuestro Ray, la Kitu Nos da la estrella que tenía en su poder Vamos Con Yoshi La primera Ganaste una estrella Excelente Excelente Vamos para acá Tu, 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 tu Conseguimos una estrella Plaga de Pikuto De Pikudos Conseguimos 100 Y el juego se ha guardado Vamos a continuar Y... ¿A dónde vamos ahora? Ya, acá abajo ya vine Bueno, consigo unas cuantas Para acá Nos falta Sí Nos falta una Así que vamos a ir para allá Debería ser Otro jefe o no A ver qué es Les entierra las estrellas de plata Oh Son un poco Es un poco Lento hacer esto Al parecer llegamos directo Y solamente tenemos que tomarlas Quizás O no Llegamos Cuidado ¿Qué pasa? Cuidado con las sombras de Mario Ah, no Sombras de Mario ¿Entramos? Ahí está La sombra de Mario Se nos equivocan Son más rápido que yo Así que debes andar con cuidado Con cuidado No sé cuántas sombras son Bueno, ahí murieron Ya Continuamos Son la bonus No lo voy a tomar Es para conseguir vida No más Llegamos acá No hay nada Debe haber Cosa oculta No me aseguro Ay, qué buena Oh Rayo Avancé Y no recorrí Que había ahí Llegué hasta acá Lo arruiné Lo arruiné Debe haber revisado más Por acá tengo que tener cuidado Que no me electrocute Ahora Y el último Oh, este está difícil Uh Perfecto Salimos de esta zona Que vemos acá Y Volamos Van a salir acá Estas estrellitas No Se me escapó una La nave de Toad Que no es roja Ya Esta es la zona Donde están Los Estrellas No, no, no Uh Por dentro Es lo más seguro Que hay Así que Tenemos que revisar Todo Todo, todo, todo Está complicado esto Ah, no Cambio la gravedad Llevo dos Bien Llegué justo Siempre la gravedad Va hacia abajo Uy Casi me llega ahí No, seguro Que va a haber uno Al medio Así que voy a tomar Uno por acá Acá Rayos Pasé largo Pero un poco más abajo Por acá No No, 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 no Que hay donde mismo Eso es malo Papá No es tan fácil Como lo pensaba A ver Por al medio No lo es Si me voy por acá Ahí caigo Siempre donde mismo Cuidado Uy Ya vi que Me caía A ver Si no me equivoco Ah, ya Acá puedo caminar Todo esto Voy a hacer uno Justo al medio Acá Bien Me falta uno Que es el que está Por la derecha En la parte de arriba Perfecto Bajado por acá Uy Casi me golpeo Con ese de nuevo A ver En la parte de arriba Es que no logro No puedo ver Es como por acá Perfecto Y se genera uno Una Una gran estrella Súper estrella Estrellita Ya sé Donde está En la parte superior Lo más seguro O quizás Deba acabar Hasta el final No, lo más seguro Que esté acá arriba Ahí está Uno Dos Y lo tomamos Ganaste una estrella Perfecto Espera ¿Suena algo? Es suena Llamo a otra parte He conseguido una estrella Desentierro la estrella Estrella número 7 Tenemos más estrellitas Y a ver ¿Qué pasa? Escúchame bien Porque no pienso Volver a repetirte VSS Todas de allí Empezó guardando Estrella Y ahora Se ha convertido En todo un tesorero ¿Por qué no le haces Una visita Para ver Que te ofrece? A ver ¿Qué me traes? Un trompo taladro Un trompo taladro Que me cuesta decir Esas palabras combinadas Y dice Que sirve para excavar No vayas a excavar En la astronave O acabarás Con dolor de cabeza Ja, ja, ja Lo captaste Sí, porque en la cabeza De Mario A este de estrella Que le encanta Hacer chistes baratos A ver Tengo que hablar Con el tuad El tuad Que tiene Rayos Algunas veces La gravedad Afecta Mario A ver Nueva vida Gracias Rápido No Se me escapa No sé dónde está Ese tuad A ver No lo veo Acá está Estaba acá arriba A ver Vamos a hablar con él A ver qué nos ofrece Eh Mario ¿Sabes qué? He decidido hacerme tesorero Si me das cosas que ya Yo te puedo Yo te los puedo guardar Y puedo compartir Tus cosas que ya Con otros jugadores Con archivo de guardado Oh sí Estás jugando por tu cuenta Puedo guardártelo De forma segura Tu saldo de cuenta Es de 100 ¿Quieres hacer un depósito de retiro? Ahora no Gracias Por confiar en mí Ja, ja, ja Pero vamos a continuar Ya acá no hay más ¿Verdad? No Acá nada Bueno, tenemos dos mundos nuevos Vamos a hablar acá Que solamente necesita Uno Una canción con problemas de gravedad Rayos La alta gravedad Bien Nada mal Nada mal Y caemos directo No puede ser Qué precisión Mario Ya Vamos a tomar alguna De estos Estrellitas Supongo que Si salto Llega No Pensé que iba a llegar Rayos Rayos No es lo mismo Que en el Mario Maker Esto es mucho más complicado Hacer esos saltos de pared Ya ¿Qué pasa? ¡Oh, lluvia de monedas! Gracias ¡Qué bien! ¡Sí! Saltamos Y ahí acá empieza El problema de gravedad ¡Oh! Me pegó Con cuidado Pégale Media vuelta A la izquierda Había una tubería Bajamos Zona bonus Rayos ¡Ahora eres Mario de fuego! ¡Lanza volea de fuego! ¿Cómo que es con tiempo? Quizás me den algo más Una vida A ver No, no me dieron nada Solamente Era esto Bajamos ¡No! Por favor No me gustan estos de Como de bonus Lo siento Voy a quedar para otro momento ¿Vas a avanzar? Uh Me asusté Pensé que iba a caer Al agujero negro Por un momento Ah, rayos Me asusté En ese En ese salto Cuidado Hay una planta gigante A ver Perfecto Muchos destellitos Vamos Si, es una Una masión con Problemas de grada Efectivamente Ay, que no llegó No llegó Bueno, esto ya no lo podemos subir Supongo que acá Subimos acá Tomamos Estas cosas Salto Acá Cuidado con Este Goomba Uh Perfecto No sé si es por arriba Lo más seguro que sí Ahí está Perfecto Llegamos esto No, pero sube Pensé que iba a subir Uy, casi me paso de largo Rayos No, no sabré Que había ahí Lo más seguro que había monedas Uy, cuidado Con los Wow, wow Estos te matan de uno Así que Tengo que hacerlo rápido Espera Sé paciente Bien Bien Tomé la moneda Quería tomarla Yo creo que en cada mundo hay una Así que O en cada nivel quizás Saltamos Otro checkpoint Y tenemos Mario de fuego De nuevo Es muy poderoso el Mario de fuego Toma de nuevo Es lo que dura la canción No más Wow Toma 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 de nuevo Uff Que empieza a picar la nariz Ay Cambió la gravedad Hacia acá Eso no lo veía venir A ver No me puedo lanzar por allá No Toma Por acá no hay nada Yo creo que si salgo De estos bloques Me caigo Así que voy a tratar De no saltar Bien No sé si en este Mario Servirá igual El tema de las 100 monedas Ya por suerte No me caigo Ya lo sé Empezó fuerte La picazón de nariz Uy cuidado acá Esto te mueve Te matan de una Quédate acá Quédate acá Uff Me había asustado Por un momento Pensé que iba a morir Ya Z, Z, Z Giro, giro, giro Ya parece Por arriba No hay nada LOL Acaba de haber Truco Uy No, 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 no Ahí No Casi A ver No lo logro pillar Ahí estamos No sé por qué Me estaba costando Mucho esa parte Bien Una nueva estrella O super estrella Como lo llamen Esta debería ser la tercera Y vamos a tomar Una más Que hacer Del mundo de arriba Perfecto 198 ya Y ganamos Una vida extra Se ha guardado El huevo Dije Porque dije El huevo Al parecer Ya podemos abrir Esto, ¿verdad? Si, ahí me sale La estrella Oculta Que había Ah, tenemos Que pasar Primero a este mundo Que también Lo más seguro Que tiene uno oculto A ver ¿Y el jefe Del squadron Toad? No, ya lo raptaron Mario Nubes No ¿Dónde se fue Toad? A ver Llegamos Oh, que fantástica Tanta sonora Te vi Estrellita A ver Para tomar Moneda No más Cuidado Toma A ver Perfecto Ahora eres Mario Nube Agita el mando Y podrás crear Hasta tres Plataformas De nubes En el aire Creo que Lo hice muy justo Vámonos ¿Qué pasó Acá? Todas monedas 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 48 A ver ¿Qué pasa? Tengo hambre ¿Me da 100? ¿100? ¿Estás loco? ¿Es demasiado? Oh, me podría caer 100 Tengo mucha hambre Ya Necesitamos 100 Para Este personaje Este debe ser Para un bonus Lo más seguro Así que Lo voy a dejar Para después Qué fantástica La música Es maravillosa Vamos No ¿Qué pasó? Tocar agua Perder nubes Adelante Seguir Ok Cuidado Lo aseguro Que Mario normal No puede pisar Las nubes Es algo lógico Es como el de Mario Abeja Bien Si conseguimos la 100 Ahora mejor Lo tomo ¡Ay, rayos! ¡Maldito! ¡No! Quiero que me dé Una moneda Perfecto ¿Son 100? ¿Son hartas? Y aún no consigo Ni 60 Ahora seguro Que lo estoy haciendo mal ¡Ay! ¡No! ¡Uh! ¡Cómo me salvo! ¡Rayos! ¡No! ¡Pasó de largo! ¡Pasó de largo! Pensé que iba a ser uno Nomás ¡Qué fail! Que he guardado Con lo que tenía ¿Verdad? ¿Qué estoy? Ya, vamos a hacerlo bien Que estoy saltando Mucho acá Rayos Perdí todas las monedas Que había obtenido A ver Si llego De golpe ¡Ah! Sí Llegaba de golpe Salimos de acá ¡Uy! ¡Hay muchas! ¡No! No tomé nada No tomé nada Juega con las sombras de Mario ¡Uh! Rayos ¡Uh! ¿Ya apareció? Apareció justo al lado mío Bien Acá había un trozo de estrella Tengo que pillarlas todas Tres Tres Cuatro Y la última De estar ¿Dónde está? Ahí está ¡Perfecto! Desaparecen las sombras de Mario Vamos Un poco de lag Como siempre ¡Ah! Ahí está El maldito Estello glotón Que necesitamos Cien Es Mucho A ver Cuidado Le pegamos Supongo que eso Nos dará algo bueno Ah bueno Igual Nada mal Vamos a recuperar Acá las nubes Me encanta la música Es demasiado buena Vamos por acá No Vamos a intentar No gastar las nubes Vamos a tomar esto Bien Bueno Nos plena Vamos a ocupar una nube A ver Justo a tiempo A ver Vamos a pisar esto Para perder A Mario A este marido Es lo más seguro Que tengo que llegar A la liana A ver Uh Casi Rayos Tuve que ocupar una nube Acá hay que balancearse Ah bueno La recuperaba Daba lo mismo Si ocupado No Bien Subimos por acá Y no Ahí está El toad Uf El dichoso mono Con lentes De sol Me habla Un poco raro Me retó a subir Hasta aquí arriba Uf Lo he intentado Pero no puedo más Que vergüenza Como jefe del squad No se supone Que debería tener Mejor forma física Pobre toad Supongo que me va a decir Lo mismo Ah si me dice lo mismo Esto ya lo leí Vamos Tenemos que llegar Allá arriba Que cuesta Me cuesta tomar esto A ver Sin caerse Mark Al límite Ya vamos acá Le pegamos Vaya No creí que alguien Llegaría hasta aquí Ni en sueños Tu si que eres un Alpinista Que está más o menos A mi altura Colega Quédate a esta estrella Como preón Por haber llegado Hasta aquí La próxima vez Igual tengo otra cosa Para ti Bien Ay como le hace aparecer El mono mago El mono mago Ya Bien Y nos vamos Con Mario No Debería tener animación Con diferentes Mario Me habría gustado Ver la animación De celebración Con Mario de nube Habría sido No sé Raro Ya llegamos acá Nuevamente Nos va a decir Que obtuvimos Mario de nube No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me tiró error No Por favor Por favor Por favor Bueno estoy acá de vuelta Quiero ver si me guardó La estrella No No la guardó No la guardó Rayos Ya Voy a hacer esto Rápido agua No 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 V No No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nada mal No sé cuánto me habré demorado Pasarlo así, sin leer nada Y hacerlo rápido ¡Ya! ¡Vamos! ¡Uh! Por favor, no me tires error nuevamente Por favor Ya Perfecto Monedas Ya Ahora el haste con ave puede llegar más lejos ¡Ya! Continuamos por fin Mira eso Veo que has caído una especie de recuerdo flotante Una flor de nubes Vaya, sí que hay cosas raras por ahí, ¿eh? Sí Juego se ha guardado Y vamos a guardar ya Que mala suerte he tenido Se me ha crasheado El jueguito, jueguito de Mario Galaxy Ya, gente Espero que les haya gustado este episodio de Super Mario Galaxy 2 Espero que les esté encantando la serie igual que a mí Como siempre Espero que... Bueno, ya ¿Qué veces les iba a decir que les haya gustado? Recuerden darle like Suscríbanse Compártelo con sus amigos Y comentenme abajo Que cosas me faltan, digamos Porque No más seguro que Yo creo que voy a hacer la serie de Con las 242 Estas que ya creo que son en total Me han comentado mucho De que las 242 Es la más difícil de todas Es casi como un 99% imposible Mario Maker Pero bueno Mario ya sé que está quedando dormido, gente Así que nos vemos en un próximo video para el canal Adiós, gente Muchas gracias por ver este video